Buenas noches y bienvenidos a tu retratito, lo traigo en mi cartina. Esta noche nos tendré que disculpar que retransmitemos en casa de nuestro compañero, pero es que tenemos el plato y no más. Y nos hemos dicho, pues que hay mejor lugar que esta casa para hacerlo. Así que, sin más dilación, vamos con nuestro primer vídeo. ¡Ay, chihuahua! Así aprenderás. Pues eso, que así aprenderás, tira para adentro, tira para adentro, tira. Buenas noches y bienvenidos a Cuatro Milenios. Hoy tenemos con nosotros al doctor Juan Francisco, Eufacio, Bonifacio, Fernández, Pérez ¿Qué pone ahí? Salva Tierra Bueno, el doctor Juan Francisco Doctor, doctor ¿Qué pena usted sobre los encuentros en la octava fase de la sexta luna de Júpiter? A las 23.57 Eh, a ver, que no para hablar Mi madre te manda besos ¡Ayuda, nadie! ¡Qué desfachatez, por favor! Doctor, responda La aclaración ha sido un éxito, lo hemos conseguido ¡Sí! ¡Ay! ¡Qué desfachatez, por favor! ¡Ayuda, nadie! 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 Bueno, doctor, ¿qué opina de la pregunta que le acabo de hacer? Doctor, ¿qué opina usted de la pregunta que acabo de hacerle? Bueno, y con todo esto acabamos este programa. En el próximo programa tendremos cárcel. Tendremos una historia infinitamente superior a la de hoy. Es la de una cotorra mutante carnívora de Fukushima. También veremos cómo el diablo de la caverna es poseído por el doctor Juan Francis. Les esperamos aquí, en la nave del misterio. Y va a un peña aquí. ¡Qué tonto es este! ¿Han pensado qué pasaría si pudiésemos cambiar las leyes de la física? Si pudiésemos viajar al pasado, ¿qué haríamos si pudiésemos viajar al pasado? Pues intentar evitar errores de la naturaleza. Este. Este. Y este. ¡Va y me da cosita! 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 Gracias por ver el video. ¡Marty! ¡Marty! ¿Cuánto has crecido? ¡Hombre! ¡Doc! ¡Han pasado 26 años desde la primera entrega! ¡Marty! ¡Marty! ¡Deprisa! ¡Tienes que viajar al pasado! ¡Tu madre se va a enamorar de mí! ¡Un momento, Doc! ¡Me estás diciendo que has construido una máquina del tiempo con un Nobel Vectra! ¡Que tú vas a ser mi... 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 Mi padre... ¡Corre, Marty! ¡No hay tiempo que perder! ¡Venga, Marty! ¡Venga, Marty! ¡Adelante! ¿Qué es eso tan importante que me tienes que decir? ¡Sí! ¡Corre! ¡Un momento! ¡Me estás diciendo que has construido una máquina del tiempo con un Nobel Vectra! ¡Pues sabes que funciona! ¡Sí! ¡Sí! ¡Te la compro! ¡Te la vendo! ¡Espera! ¡Venga... ¡Venga! ¡Venga! ¡Vamos, Martyn! ¡No hay tiempo que perder! ¡Adelante! ¡Hola! ¿Qué es eso tan importante? ¡Mira! ¡Mira qué máquina de tiempo he construido! ¿Te la compro? ¡Te la vendo! ¿Qué quieres sacando? Igual con esto me valdría. Sí, con esto me vale. Sí. Venga. Eso. Muy bien. Eso. Eso. Este pelo tuyo también me gusta. Es chulo. Sí, sí. ¡Qué pantalones más bonitos! Así. Eso es. Muy bien. ¡Hala! ¡Adelante, Martin! No hay tiempo que perder. ¡Corre! ¡Hala! ¡Espera, eh! ¡Hala! ¡Adelante! ¡Adelante! ¿Qué haces, Martin? ¡Un momento, Martin! ¡Un momento, Lord! ¡Me estás diciendo que has construido una máquina del tiempo con uno pervertra! ¿Me la compras? Sí. ¿Qué tienes? Bien. Venga. Martín. Juraría que este momento ya lo he vivido. ¿Qué? ¿Me lo vas a decir a mí que te he vendido la máquina ya... setenta veces? Adelante! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Viva! Me noto raro Me noto distinto Y con todo esto Acabamos este espléndido programa Y los esperamos en la próxima edición Me noto como tonto ¡Un momento, Aluc! ¿Me estás diciendo que al cambiar de gorro Yo me he vuelto más tonto? Así aprende ¿Me has dado de verdad? ¡Suscríbete al canal!